Buenas tardes, bienvenidos a los servicios informativos de 30 televisión. Enseguida repasamos la actualidad de este viernes 26 de noviembre, pero antes le echamos un vistazo a la previsión del tiempo. Hoy vamos a seguir con nubes, aunque parece que con poca probabilidad de lluvia. El sábado y el domingo cielos completamente cubiertos y con precipitaciones durante todo el día, tanto el sábado como el domingo. Y además podrían ser en forma de nieve a partir de 500 metros prácticamente en toda la comunidad foral. Y mucho frío para los próximos días. Las máximas hoy de 10 grados, mañana bajan mínimas de 3 y máximas de 9 y el domingo vuelven a bajar con mínimas de 2 y máximas de 8. Lo que suben son los nuevos contagios de COVID en Navarra con 359 casos este jueves, 40 más que el día anterior. Así que Navarra sigue liderando el número de nuevos contagios en todo el país. En nuestras localidades, Peralta ayer registró seis casos nuevos. Fueron dos en Funes, uno en Andosilla, otro en Villafranca y uno más en Milagro. Desde esta próxima medianoche va a ser necesario presentar el pasaporte COVID para acceder a determinado tipo de locales de hostelería y también a determinados eventos. Así lo autorizaba ayer el Tribunal Superior de Justicia de Navarra después de que lo solicitara el Ejecutivo Foral y va a estar en vigor hasta el próximo 7 de enero incluido. Como ven todos los puentes, también todos los días de la Navidad. De esta forma, todas las personas de 12 años o más deberían presentar este documento para acceder a los restaurantes que tengan capacidad de más de 60 comensales, a las discotecas y a las salas de fiestas, a los establecimientos con licencia de café espectáculo y a los bares con licencia especial. En estos últimos casos será a partir de la medianoche. El pasaporte COVID se comprobará también en eventos multitudinarios en los que haya consumición de comida y de bebida y que se celebren en interiores con aforos de más de mil personas. ¿Cómo podemos obtener el pasaporte COVID? Lo más importante es estar vacunado, ya que este documento refleja cuándo y cuántas dosis de la vacuna se han recibido. También en qué momento se superó la enfermedad en caso de haberla padecido. Esta acreditación se puede descargar a través de la carpeta personal de salud, aunque hoy es cierto hay algunos problemas para poder acceder a la carpeta o para poder descargarse después este documento en principio por sobresaturación a la hora de acceder a la misma. Se podrá presentar tanto en el teléfono móvil como imprimir el documento y presentarlo impreso. Aparece además el certificado de las PCR negativas que se hayan hecho en las últimas 72 horas o también del test antígeno negativo que se haya realizado en las últimas 48 horas. Es fundamental vacunarse para obtener el pasaporte COVID, desde luego, pero también por responsabilidad social y para evitar que en caso de contraer la enfermedad las consecuencias sean mayores. Es una buena forma de evitar que la enfermedad sea grave o evitar también que nos tengan que ingresar en caso de padecerla. El Departamento de Salud insiste en la prevención, en el uso de mascarillas siempre en interiores pero también en exteriores si no se puede mantener la distancia interpersonal. Además, plantean que es mejor limitar la actividad social estos días para no dar pasos atrás. Carlos Artundo es el Director General de Salud del Gobierno de Navarra. Estas semanas tener más cuidado del habitual porque es lo que toca, dada la situación que estamos viviendo en Navarra. Por cierto, Navarra va a comenzar a planificar ya la administración de la vacuna contra la COVID a la población de entre 5 y 11 años después de que este miércoles la Agencia Europea del Medicamento lo haya autorizado. Todavía se desconoce en qué fechas irá dependiendo también de que el Gobierno de Navarra tenga las vacunas suficientes para poder administrarlas a toda la población que ahora mismo la está recibiendo. En principio, la vacunación a este grupo de edad se le va a realizar con Pfizer en una dosis que será diferente a la de los adultos. Navarra ahora mismo está administrando la tercera dosis en los centros residenciales, algo que prácticamente ya está completado, también a los mayores de 70 años. Y después se continuará con el tramo de población que va de los 60 a los 69 años de edad. El Ayuntamiento de Milagro va a rendir mañana un homenaje a quienes fallecieron durante el tiempo que ha durado la pandemia. En muchos casos la despedida no se pudo hacer de la mejor forma posible. Algunos incluso ni siquiera pudieron despedirse de sus seres queridos en el momento de su fallecimiento. Por eso se va a hacer un acto muy especial en el que también se va a reconocer el trabajo, la labor que tantos colectivos han venido haciendo durante este tiempo de la pandemia. Hablamos, por supuesto, de los sanitarios, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o de voluntarios, como los de Protección Civil, importantísimos. En el caso de Milagro también de otras localidades de nuestro entorno. El acto tendrá lugar mañana en la Casa de Cultura de Milagro e incluirá además ciertas interpretaciones musicales, un concierto In Memoriam que tendrá lugar mañana. El acto a partir de las seis y media de la tarde en la Casa de Cultura de Milagro. Falces va a acoger un curso de premonitores de tiempo libre. Se impartirá en la Casa de Cultura los días 27 y 28 de diciembre, 3 y 4 de enero. Es un curso gratuito pero las plazas están limitadas. Va dirigido a chicos y chicas de entre 14 y 17 años. Este curso es una buena forma para iniciarse como monitor ayudante o de apoyo en distintas actividades. Los alumnos recibirán los conocimientos y recursos básicos para poder apoyar en la planificación, en la organización y en el desarrollo de actividades de educación de tiempo libre educativo. De esta forma podrán participar como monitores en actividades para niños y jóvenes. Para inscribirse los interesados pueden acudir a las instalaciones del punto los viernes, sábados y domingos entre las 5 y las 9 también en la dirección de correo electrónico o en el teléfono que están viendo en pantalla. Muchas de nuestras localidades celebraron ayer distintas concentraciones y actividades para conmemorar el día para la eliminación de la violencia contra las mujeres. Es el caso, por ejemplo, como ven, de Mendavia donde a mediodía el ayuntamiento y los alumnos del colegio y del instituto celebraron un acto en el frontón. Siguen hoy las actividades en esta localidad porque a las 5 habrá una presentación de libros, Los sueños de Julia y al otro lado, de Nuria Viedma Erbas con la presencia de Arantxa Murugaren, que es poeta, será en la biblioteca de la localidad. Y mañana a las 6, Teatro Pronoya a cargo de Virginia Díaz, será en el salón de actos del ayuntamiento. También en Milagro ayer se impartió una charla sobre violencia de género desde una perspectiva social charla que podrán ver el martes en la programación dedicada a esta localidad y hoy se proyectarán dos cortometrajes, películas seleccionadas en el Festival de Cine de Navarra. Será en la Sociedad, en San Blas, a partir de las 6 y media de la tarde y después habrá un café-coloquio. Caldreita celebrará mañana la cuarta marcha contra la violencia de género. La salida se hará a las 11 de la mañana desde la plaza del ayuntamiento. La meta estará ubicada en este mismo lugar. Una actividad organizada por la Asociación de Mujeres La Ribera de Caldreita en colaboración con el ayuntamiento. Además, se podrán comprar camisetas solidarias. El dinero recaudado se donará después a Acción contra la Trata. En Funes y con motivo también del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, mañana va a haber un taller de defensa personal para mujeres. Se enseñarán técnicas que después se pueden utilizar en la calle. Son eficaces y fáciles, además de aprender y de recordar, incluso de aplicar en caso de que sea necesario, aunque lo deseable sería que no hubiera que utilizarlas nunca. El taller tendrá lugar mañana entre las 4 y las 7 de la tarde. Y también en Andosilla, mañana a las 7 de la tarde, se leerá un manifiesto con motivo del 25 de noviembre y los nombres de las mujeres asesinadas. Después, Ojos Violeta, el grupo musical de la localidad, pondrá la música con un concierto que tendrá lugar en la plaza del ayuntamiento. A las 8 tendremos una actuación teatral, el sexto sentido, en el espacio escénico. En falces continúa el proceso participativo de cara a mejorar, si es posible, las fiestas de agosto. La semana pasada se reunían los jóvenes, hoy la mesa de debate es para adultos. En diciembre habrá un acto público con la presentación de los resultados y un debate global. No queda nada para la Navidad y eso se nota en que en nuestras localidades ya se está comenzando a pensar en algunas de las actividades que se van a celebrar con motivo de esos días. En el caso de Peralta, la asociación que organiza la llegada de Olenchero busca también voluntarios para participar en ese recorrido. Los interesados tienen que ponerse en contacto con Azcoyengo Gasteriak a través del correo electrónico que estamos viendo en pantalla por Facebook o también a través de Instagram. Y también en Marcilla buscan colaboradores para la cabalgata de Reyes. Los interesados tienen que ponerse en contacto con la Pima a través del teléfono que están viendo en imagen. Pues hablando de cabalgatas de Reyes, Melchor, Gaspar y Baltasar van a dar sorpresas a los niños de Cadreita. Quienes quieran recibir esa sorpresa tienen que ponerse en contacto con los Reyes Magos. Para ello el Ayuntamiento echa una mano a través de la página web municipal www.cadreita.es Los papás, las mamás, los familiares de los más pequeños pueden solicitar esa sorpresa a través del Ayuntamiento que después se encarga de tramitarlo con sus majestades de Orientes. Lo mismo pasa en Villafranca pero en este caso será a través de la página web del Ayuntamiento de Villafranca www.villafranca.es En ambos casos hay que ponerse en contacto antes del 8 de diciembre. Y el Departamento de Artes Plásticas del Instituto de Educación Secundaria Rivera de Larga de Peralta junto con el equipo directivo convoca una nueva edición del diseño para la próxima felicitación navideña del centro en el que pueden participar todos los alumnos de este colegio. De esa forma después el colegio podrá felicitar la Navidad con la imagen que hayan realizado los alumnos del centro. Los distintos grupos parlamentarios han registrado 683 enmiendas parciales a los presupuestos generales de Navarra para el año que viene. Navarra Suma ha sido el grupo que con 330 más enmiendas parciales ha presentado a esos presupuestos. Le sigue el Partido Socialista de Navarra con 83, Geroa Bay con 79, EH Bildu con 49, Podemos con 24 e Izquierda Esquerra con 20. Las 65 enmiendas restantes se han presentado con diferentes combinaciones entre los distintos partidos. Entre el 13 y el 17 de diciembre se realizará el debate de las enmiendas parciales en la Comisión de Economía y Hacienda mientras que el Pleno del Parlamento las debatirá el día 23 de diciembre. Las cuentas que para el año que viene superaron ayer, por cierto, en el Parlamento la enmienda a la totalidad que había presentado Navarra Suma. Y seguimos hablando precisamente de los presupuestos de Navarra, de las enmiendas que han presentado los grupos porque hoy hemos conocido las del Partido Socialista de Navarra. Entre las enmiendas destaca una de 40.000 euros para la realización del proyecto para la reforma de los vasos de la piscina municipal de Andosilla y otra de 110.000 euros para construir un nuevo archivo municipal y una sala adyacente también en el caso de Andosilla. Encaparroso para la reurbanización de la zona de banquitos e instalación de arbolado en la avenida de Pamplona con 40.000 euros. Otra enmienda, en este caso que asciende también a 40.000 euros para la reforma de aceras y aparcamientos en la calle de los fueros. Y en esta misma localidad, otra enmienda que asciende a 100.000 euros para la ampliación, reforma y el cierre completo del frontón municipal de las escuelas públicas. Seguimos hablando también de más enmiendas del Partido Socialista para las localidades de nuestra zona. En el caso de Falses, para la instalación del césped artificial en el campo de fútbol, una enmienda que asciende a 150.000 euros. En Marcilla, los socialistas plantean una enmienda de 40.000 euros para mejorar la iluminación del castillo de la localidad. En Mélida, para la construcción de un almacén municipal, también 40.000 euros. En Vendavia, el Partido Socialista plantea una enmienda de 150.000 euros para la instalación del césped artificial en el campo de fútbol y otra de 30.000 euros para tirar los antiguos depósitos del agua y urbanizar una plaza. En el caso de Milagro, los socialistas han presentado una enmienda de 130.000 euros para adecuar el espacio multideportivo. Otra que asciende a 25.000 euros para adecuar, en este caso, para la creación del espacio del archivo municipal y también de 25.000 euros para habilitar el tránsito en la antigua báscula. Hablamos de Olite con tres enmiendas también presentadas para el mobiliario del edificio de servicios sociales, la renovación del campo de fútbol o para el cambio de calderas en el frontón y las piscinas. En el caso de Peralta, el Partido Socialista ha presentado una enmienda de 50.000 euros para la reconstrucción del río Caracol y Enrada, para la construcción de una pista de padel con 65.000 euros. Además, también han presentado una enmienda de 115.000 euros para el arreglo de la cubierta del polideportivo de la Escuela Profesional de Tafalla, de la misma cantidad, también para la adecuación de las piscinas Ciudad de Tafalla. Hablamos también de Villafranca. Los socialistas han planteado una enmienda de 30.000 euros para la reforma de los baños de la Residencia Virgen del Portal de esta localidad. Fútbol para este fin de semana. En tercera, la Azkoyan recibe al corellano. Será el domingo a las 6 de la tarde. Y no se preocupen por el frío porque el partido lo van a poder seguir en directo a través de 30 televisión. Ya saben que unos minutos antes comenzará la conexión desde el campo de fútbol de la localidad para ofrecerles este partido. En primera autonómica, en el grupo 1, le toca descansar al Riberega. Y en el grupo 2, el partido será el que enfrente a la Lesbes contra el Don Esteve. Será en Milagro, ya saben por las obras de fútbol en el Palomar, el domingo a las 3 y media de la tarde. En regional preferente, Cadreita, Ablitense, el sábado a las 3 y media de la tarde. Funes-Esma, el domingo a las 3 y media. San Adrián-Aurora-Marcilla, el domingo, pero a las 4. Y el Falsesino recibe a la Peña, el domingo a las 4 de la tarde. También mañana, Lodosa recibe al Baltierrano. Será a las 6 menos cuarto de la tarde en el Medianil. Pero se ha suspendido la presentación de equipos que iba a tener lugar mañana, a partir de las 3 y media, en el campo de fútbol también del Medianil. Como decimos, se suspende ante la previsión del mal tiempo esta presentación, que se hará más adelante. En cuanto tengamos la fecha nueva, se la contaremos. En primera regional, Milagresca, La Traba, el sábado a las 4 menos cuarto de la tarde. Tenemos baloncesto mañana en Peralta, a las 6 y media. El club baloncesto Peralta, Seilco Electrónica, recibe al Noain. Será, como decíamos, a las 6 y media. Y el Gasteverriac recibe al Marcilla Basket Club, el domingo a las 10 de la mañana. Y mañana, sábado, será la presentación oficial de equipos del Ribérega de Balomano. A las 6 en el Polideportivo de Andosilla, se presentará la Escuela de Balomano de Prebenjamín, al equipo de Benjamín, a la Levin, al infantil y, por supuesto, también al senior. Y después, a las 7 y media, será el partido Ribérega-Lagunac en el Polideportivo de Andosilla. Pues ni el frío va a poder con ellos. Campus de Rugby para niños y adultos, mañana y también el domingo, en funes. Será entre las 11 de la mañana y la 1 de la tarde. Abrimos página cultural, nos vamos hasta Tafalla, porque hoy hay teatro. Puntido Teatro va a representar el matrimonio Paulakis. Será esta tarde, a partir de las 8 y media, en el Centro Cultural de Tafalla. Y mañana, Música con la Tafallesa, concierto Música de Aniversario, en este caso a las 7, también en el Centro Cultural de Tafalla. La Icastolo Ibaial le va a llevar hoy a Andosilla la charla Educar sin Miedo. La va a impartir Leticia Garcés a las 5 y media de la tarde en el Casino de Andosilla. Y mañana tendrá lugar el último de los actos, en homenaje a Pedro Iturralde, en este mes en el que se cumplía el primer aniversario de su fallecimiento. Mañana el concierto será a las 7 en el Centro Cívico, que lleva su nombre. Un homenaje a Pedro Iturralde a cargo de Pamplona Jazz. Será, como decíamos, a las 7 en el Centro Cívico. Y en el mismo lugar, pero el domingo, en este caso a la 1 de la tarde, concierto de otoño de la coral Nuestra Señora de las Nieves de Falces. Pues seguro que mañana pasan un buen rato en Cadreita, Antes Muerta que Convicta, es el título de la obra de teatro del monólogo, que va a poder verse mañana a las 6 en el Salón de Actos Julián Aranaz, del Centro Cívico de Cadreita. Y el domingo, cine en Funes. Podremos ver El Lobo y el León, película infantil, a partir de las 5 de la tarde. Y además, El Buen Patrón, la película para el público adulto, a las 7 y media, en ambos casos, en la Casa de Cultura. La Villafranquesa va a celebrar Santa Cecilia este sábado, con un pasacalles a partir de las 12 y media del mediodía. Todavía en Villafranca, mañana, entre las 7 de la tarde y las 2 de la madrugada, se celebrará esa Half Time Party con DJs para los quintos de 2002 y 2003 en la Plaza Chica. Y además, también va a haber teatro en Villafranca. Será mañana a las 8 en la Casa de Cultura, confinados en el quinto B, con el grupo de teatro Ocasi de Falsés. En Milagro, además de ese acto en memoria de las personas fallecidas durante el tiempo que está durando la pandemia, habrá también una actividad para los más pequeños el domingo. La organiza La Pima y tendrá lugar en El Espacio, entre las 4 y media y las 7 de la tarde, Castañada. Pues aunque habrá que abrigarse, mañana, excursión a la zona de concentración parcelaria de Peralta, una actividad de la Concejalía de Sanidad, porque es una actividad de promoción de la salud. La salida a las 9 y media de la mañana desde la Plaza Principal. También la banda de música de Peralta va a celebrar mañana Santa Cecilia con un pasacalles, en este caso a partir de las 10 y media de la mañana. Y más música. La Coral de Peralta va a ofrecer mañana un concierto con la Orquesta de Cámara de Pamplona. Será el Requiem de Gabriel Fauré a partir de las 9 de la noche en la Iglesia de San Juan Evangelista de Peralta. Una localidad, Peralta, en la que este domingo se va a celebrar la Feria de las Naciones. Será en el Paseo de San Miguel entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde, con diferentes actividades, también muchas de ellas pensadas para los más pequeños. Y cine en el centro parroquial. El Bebé Jefazo, Negocios en Familia, la película para este domingo a las 4 y media de la tarde. Y sin tiempo para morir, llega de nuevo el agente 007 hoy y también el domingo. Hoy a las 10 de la noche, el domingo a las 8. Teatro para niños en Lodosa. Los payasos Kiki, Coco y Moco van a presentar en esta localidad Somos Naturaleza. Nos vamos, así llegamos al final de este repaso por la actualidad. Ahora pueden seguir disfrutando, primero del programa de cocina con Javier Romero, que hoy nos trae una tarta de manzana que tiene una pinta, que en fin, no se la pierdan. Y después la programación dedicada a Cadreita y también a Funes. Gracias por habernos elegido, abríguense y disfruten del fin de semana. Adiós.